Los políticos y los intelectuales en México han sido históricamente dos personajes que interactúan de una u otra forma. Mientras que los primeros buscan por todos los medios llegar al poder, los segundos tratan de ser un contrapeso por medio de la crítica y el análisis, aunque no siempre es así. Uno de los momentos más emblemáticos de la relación entre los intelectuales y el poder en la historia de México del siglo XX es la fotografía tomada en 1987, donde Carlos Salinas de Gortari aparece rodeado de promotores de cultura. El dilema de respaldo de un intelectual hacia un político es que este tipo de personas cuentan con una mayor proyección y personalidad de su voz, cuentan con más medios para ser escuchados y muchas veces los ciudadanos acuden a ellos para saber el rumbo que deben tomar. Es por ello que esos llamados deben ser tomados con responsabilidad y nunca abandonar su postura crítica. En lo personal a mí me parece que un compromiso que uno debe tener en una sociedad donde uno es un privilegiado, donde uno puede leer y escribir, en un horizonte donde hay muchas gentes que no pueden hacerlo, donde uno tiene acceso al conocimiento y a la cultura, pues tiene que devolver algo y yo creo que hay compromisos básicos como por ejemplo no cerrar los ojos ante la tragedia que tenemos, el horror y tratar de establecer cuál es el sentido de lo que estamos viviendo. Los deberes del intelectual están con valores que trascienden al momento histórico, como el bien común, la verdad, la aspiración de justicia. Entonces, bueno, habrá intelectuales que deciden que quieren ser porristas. Yo creo que al día siguiente de que gane un candidato, el intelectual se regresa a esos valores. Es más, no debe habernos abandonado y se vuelve la oposición y la crítica. Algunos representantes de la intelectualidad mexicana han expresado abiertamente su apoyo por alguno de los candidatos que se disputan el máximo cargo político. Ejemplo de ellos son Paco Ignacio Taibo II y Elena Poniatowska, dos personajes de letras que no han tenido ningún reparo en hacer pública su inclinación por el político tabasqueño e incluso han hecho labores del trabajo político para promover o llamar al voto por su candidato. Junto a ellos dos también se coloca gente como Laura Esquivel y Armando Bartra, quienes han mantenido un abierto respaldo al actual puntero de las encuestas rumbo al 1 de julio. Hace unas semanas Guadalupe La Baeza publicó en sus redes sociales un video en el que abiertamente dice que apoya al candidato del PRI Partido Verne y Nueva Alianza a la presidencia, José Antonio Mil. Tenemos que votar con la cabeza pero también con el corazón. Yo por eso voy a votar por José Antonio Mil, porque me hace ruido en la cabeza y en el corazón. Por su parte, Ricardo Anaya ha tenido poco respaldo de los intelectuales. Tal vez el más cercano es Raúl Padilla, fundador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, quien es su enlace cultural en la campaña. Contar con el respaldo de una persona de la literatura, ciencia, arte u otro de esos rubros da un plus de confianza y abona a los proyectos. Por ello, los aspirantes que ostentan o buscan el poder tratan de obtener el apoyo y el aval de la clase intelectual.